¡Suscríbete al canal! ¡Que piña me he metido! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Madre mía, que buh! Que hay una tía flotando, tío Hay una tía que está haciendo... Está haciendo meditación Y está flotando en el aire, tío ¿Qué dices? Es un monje saurín Es que... A ver, a ver, a ver... ¿La veis? Mírala ahí... Esta de aquí, tío ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Eh, eh, eh! De gorrero, tío Que hay una persona flotando, tío ¡Oh, my God! ¡No me lo creo! ¡Que sí! ¡Ven donde estoy yo! ¡Mira, eh! ¿No la ves esa de ahí? La que tengo delante en la hamaca ¡Esta! ¡Sí! ¡No la mate! ¡Hijos puto! ¡Dónde! ¡No, no, no! No matéis, no matéis, tío ¡Estaba huevo, tío! Pero... ¿Tú la veías flotar? ¿La veías flotar? ¿Eh? ¿Tú la veías flotando? Sí, desde aquí arriba Marquitos, ¿sabes lo que acabas de hacer? ¡Voy a volar! ¡Ah! ¡No has llegado a la piscina! ¡No has llegado! Tomás, Tomás, a ver si llegas tú Voy, voy, estoy llando ¡Hostia, Tomás! Tomás ha saltado desde el tejado, tío Tomás ha saltado del tejado, tío Tomás ha saltado del tejado, tío Tomás más chulo que nadie, Tomás del tejado ¿Se puede subir arriba? Tía, ha ido con un helicóptero No hay helicóptero ¡Venga, venga! ¡Saltad! ¡Que estoy abajo! Va, que llevo, eh ¡Desde ahí no! ¡Desde ahí no! ¡Desde el otro lado! ¡Desde el otro lado! ¡No, no, no! ¡No disparéis, tío! ¡No disparéis! ¡Vale! ¡Desde ahí! ¡Corred y saltar! ¡Yo salto! ¡Salto! ¡Vamos a saltar los tres a ver! ¡Espera, espera! ¡Los tres a ver! ¡Una detrás de otro! ¡Hostia! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Que, que, que me pegan, tío! ¡Ayuda, chaval! ¡Hay que ayudar! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Que viene el socorrista! ¡Qué, que me pegan! ¡Que me pegan! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Antes he llegado, eh! ¡Antes he llegado! No vale, tío Y saltar Hostia, que blanchazo No saltes, no saltes Es un monje, Saurín Hostia, que blanchazo